operación armiño un detalle admirable de este precioso animal es el cuidado de su pelaje para él es importante que su pelaje siempre se mantenga limpio no le gusta ensuciarlo con nada los armiños viven en madrigueras ellos al no querer ensuciar por nada su pelaje siempre evitan el lodo o cualquier suciedad que hacen los cazadores simplemente colocan lodo alrededor de la entrada de su madriguera y sueltan sus perros de casa cuando el armiño huye a su madriguera perseguido por los feroces perros el armiño está en una encrucijada o se ensucia con el lodo y entra a la madriguera para salvar su vida o se enfrenta a los perros lo cual es una muerte segura si fueras un armiño que harías para el armiño mantenerse limpio es toda su vida así que decide enfrentarse a los perros con tal de no ensuciarse el armiño fallece pero limpio has estado en esta encrucijada y entre ensuciar tu vida o mantenerte puro nuestra vida no tiene que ser distinta cuando se trata del pecado deberíamos de preferir morir puros a vivir en la inundicia pregunto estaríamos dispuestos a enfrentarnos a los perros de casa con tal de no manchar nuestra vida con el pecado